Chacha versus Necro Y se lo damos en 3, 2, 1, let's go Me dan el tiempo pero la pantalla no sale Pero sin embargo yo voy a hacer historia Porque cuando rapeo toco la gloria Parezco protagonista de élite, pura euforia Hermano yo lo hago todos los días Todos los versos que vienen metiendo gachitas desde Argentina Entendelo Necro, ya los dos perdimos la liga Pero todavía me queda un poco de poesía Ya saben que yo soy distinto Estamos en la cúpula pero vos convertiste esto en un circo Por eso hermano soy campeón Parece la habitación del tiempo, la cúpula de Dios Cuando rapeoso soy campeón No hagas palanca porque esto no va de humor Esto va de contagio y de emoción Por eso voy a hacer que salten de ovación Hermano yo voy a pleno No la quería repetir pero me vuelvo épico cual cancerbero Yo cuando rapeo soy bueno Sé que estoy cansado Necro Pero no vengo sereno Última Hijo de puta Perdiste el campeonato en tus zapatos Perdiste la ruta Esto es mi revancha Porque un internacional no es internacional sin cacha Todo el mundo con las manos en el aire Para niños con las manos en el aire Y ahora damos el corteo Y ahora damos el corteo Tres, dos, uno Dale Atiende a la clase Hijo de puta Estuvo a la perdida Mira como me levanto yo de la caída Yo mismo me seco y me coso a mí la maldita herida Prende lo cabrón Estoy de acción, lecciones de la vida Lecciones y reconvenciones No, vivo de los murmullos de los maricones Yo, es más mano Yo vivo en mi propia cabeza Y lo que murmulla en esos gatitos A mí no me interesa Pongo la cereza encima de este pastel ¿Tú crees que a mí me vas a tomar mi barco? ¿Qué, hermano? Tú no tienes Y lo rapeas como yo Tú solo eres un raperito Que vive en su puto cel Todo el día de selfie Todo el día en el Instagram Yo busco conectar con la gente Y me elevar No tener los pies en la tierra Y el piso tocar Estar en el cielo Y también en el otro lugar Ahí Tierno Mira como el negro tiene el puto rostro Tierno, mano Yo te doy tarjeta Porque soy en mi gobierno Hago que tú vivas una mierda Un infierno, mano Yo soy Dive Real, mira mi carita de tierra Última Y para ayer no te quisieran Y tú la celebras, mano Porque no lo hace cualquiera Esto es todo hasta las huevas Mano, esto es en otra vereda Oye, necros, otra vez Que las palmas se las lleva ¡Ciempo! Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Aplausos Vamos con el random mode Para este tercer lugar El cual será Temáticas ¿Listo? 8 por 8 Y la temática cambia A los 60 segundos ¿Estás ready, necros? Cuando quieras, demand Muchachos, por favor No le bajemos No le bajemos Metamos el amor, corazón Aguante, pasión Eso es la improvisación Todo el mundo con las manos en el aire ¿Qué? La mano al aire Y ahora damos el conteo 3, 2, 1, 8 Que bro, carnal Tú sabes que tú y yo no somos igual No te me pongas de mal humor Porque si hablamos de humor Lo llevas mal ¡Oh! Loco, ¿qué me estás contando? Tú sabes bien que yo te estoy ganando Y con el humor tú lo estás relacionando Debes estar en hablas huevadas Por tantas huevadas ¿Qué estás hablando? ¡Ay! Pero hermano, por favor Entra en la pista Ya sé que perdiste Seamos realistas Pero al menos Hacé la conquista Si no vas a salir Como el más random Del humor del freestyle ¡Oh! Que te quede claro Va a salir el momento Cuando a Skill Le levantan la mano ¡Ay! Cuando necros Termina fraustado Con el corazón roto Y otra vez en la mano ¡Oh! Otra vez en la mano Te da una paliza El humor del freestyle Se caracteriza Y tú me hablas De que Stig levantó la mano Y la avisa Por favor Tú ganaste Cagué de risa Tú tampoco ganaste También perdiste Mi brother Esa es la mierda Que yo escucho No me das humor Me da cólera Si fumo un pucho Solo me da risa Cuando yo te escucho Pero te juro Que yo tengo Versos más que pesado Por eso toda la gente Mi hermano Seguro que me levanta mano Porque voy a aplastar A este gusano Mejor bajo a pelear Al under peruano Que hay gente Como el KG Como el Venti Hay gente que es gigante Hay gente que representa Los parques Ya es hora de que te bajes Y dejes lugar al under Lugar al under De que me baje Por favor Como me pides Que yo le baje Salí desde el under Yo soy mi propio mensaje No voy a parar Para tener dos audis En el garaje Escucha mi rabia De mensaje La gente no puede entender Mi maldito lenguaje Hermano Tú no sabes Los versos Que yo te traje El día que muera El under peruano Me haré un homenaje Me gusta su actitud De que es el jefe De que se planta Y que se lo merece Dice que va a tener Dos audis En su garage Dos audis Pero ningún trofeo De FMS Hermano Yo saben que voy a 100 Por eso cuando rapeo Tengo la fluidez Yo me mataría De risa De vos Men Pero hasta yo quería Que la gane Frien Muchachos Muchachas Ellos están dejando Todo Para representar Al Perú En la internacional Así que por favor En estos minutos A sangre Activos en el ritual Activos en el ritual Las manos en el aire Las manos en el aire Demandado Cuando quieras Arranca Cacha Una pregunta ¿Tienen Hay una mano arriba gente Hay un poquito de amor Ahí todavía Un poco de gana ¿Tienen pesas en las manos? ¿Te pesa la mano? No, sí o no No Es ligera Es ligera Es ligerita Así nomás Acá no pesa la mano bro Acá no pesa la mano No, no, no Aquí te van a alzar la mano Vamos a darle con todos No, no, no Hoy Te pesa la mano Todos Todos Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Quiero ver a todo Lima Perú con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Seguida Con las manos en el aire Seguida Hermano Con el tercer puesto se conforma Porque yo estoy cambiando la regla Lo estoy haciendo a mi norma Voy a hacer que Perú por fin pase de primera ronda Porque cuando vos vas afuera Hermano no tenés nivel Yo no te lo quería decir Yo a vos no te quería joder Pero en internacionales negros no tiene nivel La última vez que ganaron fue cuando todavía no sabías retirar a Don James Hermano Ya saben que cuando improviso yo jamás me enojo Dejen a Cacha que represente Al blanco y al rojo Dejen que lo represente Que ponga alta la rima Que les juro que ganó por Perú Y también pone la voz de Argentina Quiere que los meta de una forma que es muy buena Porque nunca se compara Porque negro te aseguro que yo tengo rima Cuando te lanza, se te abalanza como lanza llama Yo no quiero ganarle a necros para nada Quiero ir a la internacional a decirle a Chuty Y sus verdades en la cara ¡Ay! Sí, se las voy a decir a ese cretino Ay, Chuty, me bloquea en Instagram ¡Qué divino! Le dolió la reacción de un argentino Pero si en España no te votó ni tu mejor amigo ¡Última! Hermano, yo soy el constante Quiero a la gente saltando No quiero a todo expectante Yo no soy el mejor participante Soy el que hace que el mundo del freestyle sea interesante ¡Cambio! ¡Que te quede claro! Dijeron cambio Así que cierra la gente Y cierra los labios Ya ves, dijeron cambio Cinco años compitiendo Es hora de que aprendas algo ¡Hijo de puta! Yo me desvelo Estoy viviendo en otro mundo paralelo Chuty lo bloqueó de Insta Tremendo Melo ¿Viste? Dios te cerró las puertas del cielo ¡Oh! Putos mongoles Rapeando así Me gané los frejoles Voy a representar a España Y traer los soles Ya saben cómo me pongo con los españoles ¡Oh! Pa' que no te la creas, mano Mira, escucha No te haces idea Este gallo ganó la pelea ¡Ale! Tú solo hablas lo que sea A ustedes No les vibra el cuerpo Si rapean ¡Ale! No tienen sangre en la vena Yo rapeo así Y si pierdo Vale la pena Cumplo mis condenas Cumplo mi cadena ¿Para qué ganar Una liga que no me llena? Última Si me siento vacío Cuando gano Cuando pierdo Me río Ey, humano Yo te he vestido Si pierdo Entonces perdí Pero el día Que la gane Va a ser rapeando Así ¡Tiempo! No se sienten No se sienten No se sienten Segundo minuto A sangre No una mano Las dos Las dos Las dos en el aire Es que el que gane aquí Se va pa' España Cisas A representar a Perú Cisas Entonces Las dos manos Son las dos manos ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Vamos, vamos, vamos ¿Qué te sorprende? El maricón solo te apaga No te prende La gente no le grita Las rimas no vende Los entiendo Si no lo entienden Es que el negro solo depende De mirar la luz de ese túnel Mientras que todo se me pierde Cacha, ya sé Estás esperando el punchline Te reto Que en este minuto Fuentes un freestyle Que demuestres Siento lo que dentro de tu pecho hay Que demuestres Esas rimas A las que le has dado like Y si no puedes Te sales Y te cagas Y eres pai Entonces ¿Qué haces aquí, cachita? Bye Que dejo frito Yo soy fito pai Te pongo caben Y el marica se me cae Hermano Ten cuidado Que distraes También con lo que piensas Porque esta mierda la traes Yo lo consigo Ojalá puntúen bien Que sean testigos Y le tiran chuti Maricotas en olvido ¿Acaso olvidaste Que esta pata ya es conmigo? Qué fea prosa Hermano Mira Este nivel de las rosas Quería ir como primero Y eso me destroza Pero Dios Solo tú sabes Porque hace las cosas Última Última paque Mejor su cuerpo muerto Ya me estoy en el empaque Lo quieres todo para ti Como un embapé Todo eres Arreguerri Un puto empaque Pero te está enfrentando A Maradona El mejor de Argentina Guacho Está en la zona Dijo que no lo emociona La gente que lo vaciona Entonces tu personaje Ya se comió a tu persona Hermano Yo no soy tierno Te juro que en la Inter No vamos a vernos Voy yo Y vos te vas a traer recuerdos Porque el demonio Me abrió las puertas Del averno Te la contesto como quiero Por eso yo a este le gano En serio Decís que con Gassir Lo tenés muy claro ¿Saben qué sería eso? Pelea de dos enanos Dale Gassir Ponete las pilas Perdón Necros Es que estos puntos Se parecían Porque los dos Van a perder la liga Por falta de talento De argumento De energía Necros Te lo pido por favor Te pido que alces Las manos arriba Ojalá Dios te bendiga Si hubiese ganado Hubiese dicho Gracias Me la merecía Última No seas cara dura Ponete los potines Representada la cultura No seas basura Pero no es un secreto Que Necros No está a la altura Último round Ahora sí Sentaditos Descansen Respiren Hidrátense Porque a continuación A veces la batalla Te piden otra cosa Pero me llega el pincho Vos haces lo que yo quiero Manos La firme Más nada Round Deluxe Cacha ¿Estás ready? Estoy ready, bro Cuando quieras, papá ¿Esto qué es, bro? ¿Deluxe? Deluxe Así es Ok Tres a capela Ok La verdad, Necros Yo también siento Esa misma sensación Que ahora vos sentís Seamos sinceros Un tercer y cuarto puesto No tiene la misma presión Que competir contra otra liga Contra otra rima Contra otros MCs Ahí Pero según tu mismo teoría Según la misma sensación Que vos nos describís Si sos bueno Cuando rapeas como querés ¿Por qué no rapeaste Como querías Contra Skil? Ahí Si rapeé como quería Contra Skil No es mi culpa Que el jurado a veces No entienda cosas Que hago Y sean gil Hermano Encima me ponen el minuto Me hago un minutazo Y luego me paran la base Uno quiere ganar Pero hay cosas Que unos hacen Y la verdad Brother ¿Qué te voy a decir? La realidad Es que la organización Tiene muchas fallas Desde que Cacha En la FMS Del 2019 Ganó más que trueno Batallas Y aún así A Cacha Le negaron la medalla Pero bueno Tardo temprano La vida da revancha Y no pienso tirar la toalla Ahí Muy bien Muy bien Eso me Porque yo también Soy así personalmente Y si veo Que tira la toalla Uno de mi gente Agarro La recojo Y yo mismo Te seco la frente Ahí Mirá Yo no me quería Poner así Pero a veces Cacha se altera La verdad que sí Guacho Varias batallas La votaron Para el carajo Y eso es culpa Que de los 5 Uno solo rapea Ay, ay, ay Pero no hables Tanto de eso Mi hermano Juren por su madre Que se caiga muerta Que en la anterior Con Necros No había ganado Mirá como lo juran Mirá como lo juran Y sí, bro Si vamos a hablar De eso Mirá Mejor no voy a hablar De los jurados Porque muchos Son mis amigos Y muchos Son mis hermanos Las cosas pasan Porque pasan Tanto como a mí Y a ellos Se nos escapa De las manos De los 5 Solo uno rapea Me dice este men Lo loco es que Perdón si me trabo Perdón si me trabo Cuando voy camino recto Es que así es el freestyle Me encanta cuando es imperfecto Te encanta eso Pero no tener la fride Por eso te juro Necrito Que voy a dejar Tu mundito al revés Te trabaste Y después lo volviste a hacer Se traba tanto Necros Que hoy lo apodo Mbappé 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 mano Qué estupidez Yo no soy pavo Si me trabo Yo lo arreglo después Si me trabo Ni me causa estrés Te metes duda Buda Porque este no sabe Quién es Claro que sé Mi hermano Tengo destreza Soy el hijo de Miguel El hijo de Teresa El mago que puso Las cartas en la mesa El que le pegó Un paseo Al CEO De tu empresa Pero de tu empresa Ve a hablar del penorama Yo también puedo hablar De mi hermano De mi hermana De mi padre De Miguel De mi madre De Juliana Y de cuando dormíamos 5 en una sola cama Si dormía 5 en una sola cama Pero yo te gano Hoy en día A mí también me faltó El plato de comida Por eso lo dejo todo En el nombre de Lobería Te voy a ganar Te juro que te voy a ganar Y que me voy para España Para representar Y quién sabe FMS Yo salgo a cumplir un mundial Tengo más vida que ofrecer Tengo más cosas que contar Pero que estás hablando Si no tienes rima A mí no me interesa Si representas allá arriba A mí no me interesa Si en España se motiva Yo les quería Dar la final Que se merecía Hermano no te creo Mira como salen los videos Te golpeo Loco mira el cachado Haces feo Falta SEO Hermano yo a ti te paseo Esta es la verdadera final Entréguenme mi trofeo Pero te gano Porque te suelto Toda la rima Hoy es Gil Puso la victoria encima Se dio la paliza De tu vida Algún día Te tenía que dar Una cucharada De tu medicina Pero si yo le gané Hermano yo lo partí Él hizo cosas básicas Pero yo hice cosas fin Lo siento Si de la nada Yo lo sorprendí Es que son pocos Los que me han visto Rampiando a ti Tiempo 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 Por favor Perú De 10 9 Se la lleva Necro Tiempo Tiempo Gracias por ver el video.